Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidarás. Un día me amas, luego me olvidarás. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Música Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Viernes, viernes y te vas Viernes, viernes y te vas Viernes, viernes y te vas